¿Cómo están todos? Hace mucho tiempo no los veo. Quiero mandarles mucha luz a todos los que están, pues por así que toda la gente que se vaya conectando a todas las partes del mundo, decirles a todos que mucho ánimo. Aquí yo me encuentro, pues en mi casa me vine ahorita al campo a conectar con la naturaleza. O sea, momentos fuertes para todos, pero no hay que dejar el ánimo de lado. Estos días para mí han sido introspectivos, no quería conectarme realmente en vivo hasta que tuviera claras ciertas ideas. Y quiero compartir con ustedes cuatro cosas muy importantes que siento que podemos aplicar en estos tiempos. Uno, de hecho las apunté aquí, es que estamos viviendo algo muy fuerte que no habíamos vivido, por lo menos las generaciones millennial para abajo. Es un proceso introspectivo el que podemos tener todos. Es un proceso introspectivo en el que no solo hay una pandemia, sino como lo han escuchado por muchos lados, existe una pandemia también de miedo, que eso es lo que hay que evitar. No digo que sea una tarea fácil para nadie. Yo en lo personal estoy teniendo mis procesos, mis pruebas fuertes como individuo y digo estas pruebas con mucho orgullo porque como decía ayer una plática que tuve con amigos de Vidaín, quien era Pablo decía que se sentía feliz de tener esos retos, en sus debilidades era lo que más agradecía porque tenía a Jesús a su lado. No importa lo que ustedes crean, en el universo, en la naturaleza, en el cosmos, en ustedes mismos, pero agarrarse de esa fuerza y salir adelante. Otra de las cosas que apunté aquí es, dentro de ese proceso introspectivo, pónganse metas, pónganse metas todos los días a intentar cosas distintas que los haga felices. No sé, cocinar, tal vez hacer más ejercicio de lo normal. Es cierto que el ejercicio ayuda muchísimo. Yo entreno diario y me hace sentir súper bien. Está uno menos en la cabeza cuando está entrenando. Estoy empezando ya un proceso de limpieza también en mi hogar. Estoy apuntando nuevas ideas. Estoy trabajando creativamente, uniéndome con otras personas para seguir creciendo. Entonces apunto también en el 3, en el punto 3, lista de actividades. Todas las listas de actividades que quieran hacer. Esto va junto con las metas, ¿no? Metas personales, de ver hacia adentro. Estos tiempos nos dan la oportunidad de conectar con nosotros mismos y llevarnos al siguiente nivel. Que eso es lo que voy a hablar ahorita desde una perspectiva un poco más metafísica. El punto 4 es el silencio, que lo mencionaba una amiga que es muy importante. El silencio. La práctica del silencio con nosotros mismos, de poder meditar. Si no, ahorita es el momento en el que podemos hacerlo. Aprovechen a conectar, no a desconectar. Ahorita volverá la señal. Parece que la señal está yendo y viniendo. Pero aprovechen a conectar con ustedes mismos. Con ustedes mismos. Es algo muy importante. Ya saben, a mí me vuelo la barda con lo que me gusta estudiar y todo. Y yo siento que mucho más allá del corona, como les decía, en lo personal. Que todos sabemos que el corona existe. Que hace una prueba fuerte para todos a nivel mundial. Hay algo más detrás del corona. Y aunque no lo queramos aceptar, claramente no todos podemos saber qué es. Pero se sabe que hay intereses políticos, intereses fuertes en este mundo. Pero más allá de eso, hay que mantenernos unidos. Hay que mantener la esperanza. Hay que divertirnos. Hay que afrontar las pruebas. Júbilo, con alegría. Son pruebas que nos van a acercar más. Les platico que yo en lo personal estoy trabajando ciertos proyectos ahora. Que quiero compartir con ustedes en línea. Quiero tener más contacto con ustedes. Compartirles mi visión metafísica. Pues sí, estamos entrando. Estamos teniendo apoyo de seres de luz. Y estamos entrando. Esta es mi visión muy personal. Y de muchos otros. A una quinta dimensión de conciencia. Y pues hay que prepararnos. Hay que dejar el viejo yo. Traer al nuevo yo. Y son tiempos en los que somos líderes de nuestras vidas. ¿Qué es lo que queremos hacer de nuestras vidas de aquí en adelante? Tenemos el potencial de conquistarnos y conquistar el mundo. Conquistarnos primero. De adentro hacia afuera. Por eso es un proceso introspectivo este. Es conquistarnos de adentro hacia afuera. Y a no tapar lo que nos lastima con cosas del exterior. Con lujos. Con dinero. No digo que todo se esté mal. Si los hace felices. Pero vamos a empezar. Vamos a comenzar de adentro hacia afuera. Que es algo muy importante. Pues sí, permanecer en sus casas. Cuidar a sus familiares. A sus amigos. A sus seres queridos. Y adentrarnos en lo profundo de nuestro ser. Eso es lo que va a ser un gran cambio en nuestras vidas. Y es algo que el universo nos está llevando a hacer sí o sí. Entonces piensen que esto va para un propósito mayor. Me encantaría saludarlos a todos. Por alguna razón no veo los nombres de todos. Como que se pausó. Entonces no puedo ver a todos. Pero decirles que. Bueno, yo en lo personal sigo trabajando cosas de Sutil Universo. Estoy preparando algunas cosas que quiero presentarles. Y compartir con ustedes en línea. Y por lo pronto yo también viviendo mis procesos personales. Fuertes, pero contento de. Ante todos estos cambios. Podemos tener la oportunidad como ser humano de afrontar esto y crecer esto. Hay muchas cosas que no comprendemos. Que van más allá de nuestro entendimiento. Yo lo que les puedo decir es que sí pienso. Esto es una visión muy personal. Que sí hay una pelea de potestades. Que va más allá del ser humano. Y pues estamos en medio de todo esto. Y lo que podemos hacer es adquirir más conciencia. Adquirir más conciencia y va a ser algo bueno. Si quieren escríbanme qué es lo que están haciendo. Compártanme qué es lo que los hace sentir mejor. Qué es cómo están llevando esto de una manera creativa y positiva. Hay que entonces tómenlo desde algo muy positivo. Sé que son momentos. Sé que son momentos. Sé que son momentos muy fuertes. Pero vamos a salir adelante. Vamos a salir más unidos. Todos hacia una nueva dimensión. Una nueva conciencia. Una nueva unidad. Sonríenle a la vida. Todo va a salir bien. Les prometo que todo esto va a salir bien. Algún día lo dije cuando escribí Sutil Universo. Yo sentía de algún modo lo que iba a suceder. Y por eso escribí Sutil Universo. Diciéndoles. No importa. Que cada quien viva su apocalipsis personal. Al final el universo te acobija. Confiemos en eso. Es para un propósito mayor. Diviértanse. Diviértanse. De verdad. Compartan. Diviértanse. Sean mejores versiones de ustedes mismos. Porque así la vida. Dios en el universo. Lo que quieran llamarle Supremo a ustedes. Los invita a que rompan este cascarón. Y vean una mejor versión de ustedes. Les mando un gran abrazo. Estaré compartiendo muchas más cosas con todos ustedes. Me voy a volar la barda con otros conceptos también más elevados. Pero vamos por pasos. Los quiero mucho. Les mando a Abril. Voy a checar si lo posté en mis redes. Voy a ver si lo vuelvo a pasar.